Susto. Hoy, el día empezó con un sobresalto antes del amanecer. El teléfono sonó con un eco preocupante, mi hermana del otro lado, la portadora de noticias inesperadas, me dijo. Mi madre, como un viejo roble de 90 años, se deslizó y cayó en el baño, como una hoja de invierno en una estrecha vereda. Inmediatamente, mis pies se movieron como pájaros alarmados hacia el hogar familiar. La oscuridad de la madrugada se sentía llena de incertidumbre, mientras mis pensamientos eran aves nocturnas revoloteando en busca de respuestas en la oscuridad de la noche. Al llegar a su hogar toqué la puerta lleno de angustia, el alivio me envolvió como una manta cálida en la fresca noche. Afortunadamente, sólo fue el golpe y el susto. Sin embargo, la escena resonaba en mi mente como un eco persistente en una cueva oscura, llena de espinas. Después de una tormenta, navegamos las aguas tranquilas, pero aún marcadas por la memoria del naufragio. La mente se convierte en un faro, buscando la luz de la precaución en cada paso adelante. Nos encontramos ahora en la orilla del cambio, como un río que ha vuelto de nuevo su cauce. La vida minutos antes se había convertido en un territorio desconocido, buscando las señales para evitar futuros peligros, como navegantes que trazan mapas para evitar los escollos ocultos. En medio de todo esto, el amor y el cuidado fluyen como un río subterráneo, nutriendo nuestras almas y fortaleciendo nuestros lazos familiares. Nos aferramos unos a otros como marineros en una tormenta, recordándonos que juntos podemos navegar cualquier océano de desafíos. En algún momento cualquier familiar cercano puede convertirse en guardián del jardín de la vida, donde cada flor frágil merece ser protegida del viento y la tormenta. Alberto Calderón Pso de 2024 Salapa, Berméxico